¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso, en Kidrop, y hoy vamos a por las skins más cotizadas para Source 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, vamos a empezar a abrir cajas, pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página, y además de dinerito extra, tenéis los sorteos para depositantes. Vamos a echarles un vistazo, porque se habrán acabado un montonazo de ellos. Este es de 5 dólares, queda 9 personas, estoy grabando este vídeo un miércoles, cuando se suba un sábado, por lo tanto, este sorteo, olvidaros. Este sí, podréis participar, sorteo también de 5 dólares, formado por unas tragas, un good knife y un acántico de fuego. Este sorteo también habrá acabado de 25 dólares, supongo, Carambit, Doppler, Akavulcan y M44 Asimov. No os preocupéis, chicos y chicas, porque hoy tengo un sorteazo con todas las letras para todos vosotros. Y el de la Dragon Lore, como también veis, queda... O sea, hoy se pueden hacer muchos sorteos y estos próximos días, así que estad muy atentos, porque siempre los actualizo en cada vídeo. Aunque no suba Keydrop, siempre hay sorteos actualizados para todo vosotros, para la gente que deposita. Si queréis entrar en un sorteo, clicáis a cualquier enlace que hay en la descripción, dais a añadir fondos con un código promocional, y automáticamente se pone el código black, que es totalmente necesario para participar. O están, un 10% es en vuestro depósito y formas de depósito, skins, tarjeta, cripto, Paypal, G2A, Kingwin, hay un montonazo. Así que dicho esto, chicos y chicas, ¡vamos al lío! Hoy vamos a por las skins, chicos y chicas, que se están poniendo tanto de moda. Lo primero, quiero avisaros de una cosa, porque estuve leyendo comentarios, ¡Oye! Unos guantecitos frescos en la primera caja, maravilloso, caja de 35 dólares en 3 cajas hemos perdido, pero gracias a estos guantes salimos victoriosos. Hay mucha gente que se cree que tengo la verdad absoluta y como que me intenta atacar diciendo... Por ejemplo, en el vídeo de los agentes que subí el otro día, ¿no? Este black se cree que sabe todo. Yo, chavales, como siempre, os enseño la tendencia que tiene la comunidad. No es algo que me nazca a mí, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Si yo fuera tan listo, no hubiera vendido la Dragon Lore Souvenir por 8.000 euros y ahora está a 100.000. Evidentemente, no soy la persona más inteligente en este tipo de sentidos. Yo os digo lo que está haciendo la gente y en este caso, por ejemplo, es comprar las skins que brille, depende cómo le dé la luz en el short, porque se supone que en Source 2, grabando este vídeo... ¡Ojito! ¡Un Bowie Knife! ¡Perfecto! ¿Cuánto vale? 153. Se hemos doblado con esta caja. Como os iba diciendo, chicos y chicas, yo estoy grabando este vídeo a día miércoles, ¿vale? Pues se supone que con las nuevas luces en Source 2, chicos y chicas, se verán increíble estas skins y, por lo tanto, subirán de precio. ¿Va a pasar? No se sabe. ¿Es la tendencia que tiene la comunidad? Es la tendencia que tiene. Vale, pues la primera nos ha dado cosas buenas, las dos siguientes no tanto. Vamos a probar esta de 44 dólares, a ver si nos va mejor, chicos y chicas, son 220 dólares. Y hoy, como digo, tengo muchas skins que enseñaros, ¿ok? Con las tagas yo creo que más o menos... ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hostias! Porque nos ha tocado... ¡Hostias! He ganado en tres cajas, ¡perfecto! Te doy otra oportunidad, si eres tan buena conmigo, yo te sigo abriendo. Venga, va. Otras taguitas, el caso es que aquí... 298, seguimos bien. Estamos teniendo un huevo de suerte con el estado de las armas, ¿eh? La voy a abrirla otra vez, tío, ya que mientras me dé beneficios... Yo, como sabéis, soy una persona... ¡Pa, pa, pa! Ok, good knife. Oye, bueno, pues esta caja hoy está rota, chicos y chicas. En el resto no hemos tenido tanta suerte, pero en esta sí. Vale, pues... ¡Perfecto! O sea, con eso yo creo que nos da bastante margen para hacer cositas con... Voy a abrir... ¡No! Está aquí. Voy a abrir la ropa. Para hacer los upgrades, el día de los agentes tuvimos una malísima suerte. Salieron caros de cojones. ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, joven, saque y dropay! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Que me hincho, eh! Bueno, ya, ya vamos. Aquí perdemos como 100 pavos. Más de 100 pavos. De hecho, son 30 y... Bueno, no, casi 100 pavos. ¡Hostia puta, tío! ¡Me vengo arriba muy rápido! Lim knife. ¡Urba más que en dudo que valga más de 100... ¿200? Coño, pues... ¡Martillo pilón, chicos y chicas! ¡Martillo pilón, evidentemente! ¡Costa, robot! ¡Se pede mierda! Pero bueno, creo que hemos sacado bastante beneficio. Con esa skin de... Puede ser también de sorteo. Es que hoy puedo hacer muchas cosas. Es que tengo sorpresas reservadas para vosotros. Es que tengo sorpresas reservadas. Vale, voy a abrir la de 70, chicos. ¡Vamos a hacer los upgrade primero! Hoy venimos a por las skins estas. Guapardas, eh. Y luego... ¡Uf! He visto Lightning in Danger y me he cagado, eh. 105, está perfecto. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Las tengo aquí apuntadas. La primera que quiero es la Night Suite. Quiz, perdonad. La Night Quiz. Son 120 dólares de arma. Pues vamos a poner estas armas. Sería un 70%, chicos y chicas. Y va a ser izquierda porque ya lo tengo medido de cojones. No sé qué me pasa con los upgrades. Soy un desgraciado. Y encima no puedo meter más porcentaje. Pues le voy a dar izquierda. Es que últimamente la tendencia va hacia la izquierda. No sé por qué. Pero bueno. Ganamos. Nos ha salido más cara de lo que queríamos. Pero este arma la podemos retirar, sortear. Ahora veré qué es lo que hago. Vale. En cuanto a los printstream. Bueno, está esta también. Vale. Lo que pasa es que no tengo skins tan baratas. Pero la discoteca, chicos y chicas, está muy, muy gota en ese sentido. ¿Vale? Luego está la printstream. Y la nueva AK, por cierto. Vale. Ese no la quiero cagar. Vale. La nueva AK también brilla. ¿Vale? Pero no está en keydrop de momento. La de S-Ligle la saqué el otro día, como sabéis. Así que, por lo tanto, tenemos que ir a por la USP y a por la M41S. ¿Vale? Así que venga, vamos a probar suerte. Vamos a darle cañita. En este caso tengo un 76. A la izquierda. Tengo que ser un puto desgraciado. No me salen ni las palabras, chat. O sea, es que no me salen ni las palabras. O sea, ¿cómo puedo llegar aquí? Haciendo lo difícil que es ganar dinero en las cajas. Porque es lo difícil en este tipo de páginas. Y luego llegar aquí y comerme un mojón. Vale. El 55%. Mira, me la voy a jugar a la derecha porque... Bueno, ha salido una. Venga, va. Vamos a jugarnos a la derecha. Con esta AK también te hemos recuperado bastante. Hemos ganado 150 dólares. Vale. Esquien que nos interesan, chicos. Esta, esta y esta para sacar. Chicos y chicas, me vuelve a saltar el bug. No puedo más porque me pasan estas cosas. No os preocupéis que voy a guardar las skins. Y si no, las reinvertiré para hacer mejores sorteos. De momento, lo que os puedo dar es este maravilloso Ursus Knife. Os voy a dar también este M4. Y este AK es lo máximo que me permite. Ahora, porque por ejemplo, fijaros que es lo que me ocurre si pongo la USP. No entiendo el motivo. Son 460 dólares de sorteo para los que depositen 10 dólares. Así que chicos y chicas, están muy pendientes porque es un cuchillazo muy, muy top. Creo el sorteo y tenéis el enlace en la descripción. Y con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana. Bueno, repito. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.